Buenos días, Ignacio, ¿qué es la que hay? Feliz Navidad, estamos aquí Carlos Rivera y Juan García y les presentamos otra edición de CSI Weekly. Bueno, Juan, estuve mirando las nuevas ocurrencias en el Colegio de San Ignacio y me topé con algo súper cool que va a ocurrir esta semana y esto es CSI Ideas que Inspiran parte 3. Esta vez la invitada va a ser la señora Beatriz Porjamos, la directora ejecutiva de la Fundación de Banco Popular y el tema va a ser el desarrollo humano, social y sostenible para Puerto Rico y más importante todavía, ¿qué los jóvenes pueden hacer para ayudar y aportar? Además de eso, Juan, ¿viste alguna otra cosa en el colegio que te haya atraído la atención? Bueno, también otro estudiante, parte del club CSI News, el de nosotros, Nachi Feliciano, Ignacio Feliciano, tuvo la oportunidad de invitar a su podcast a Julio Cabral, exalumno del 2009 y estuvieron allí un ratito en el podcast nuevo que acaban de empezar otra vez, tú sabes, ya con esto de COVID empezaron por internet y lo publicaron en YouTube, el episodio, el primer episodio de muchos, la idea de ello es, tú sabes, formar un podcast que se puede hacer con exalumnos del colegio para hacer una conexión con ellos y los estudiantes que están en el colegio ahora mismo, tú sabes, para aprender un poquito de su experiencia y más pedirle consejos de cómo obrer con estos tiempos difíciles y tú sabes, poder conversar un rato y también pasarla bien y tuve la oportunidad de verlo completo y en verdad me lo disfruté a Ignacio le quedó muy bien y también quisiera darle gracias a Julio que sacó de su tiempo ya que él está estudiando, tú sabes, en estos tiempos difíciles, pudo sacarle su tiempo y compartir con nosotros los estudiantes y darnos consejos sobre, tú sabes. Totalmente y Julio es una persona, verdad, que, o sea, es una persona que se le debe escuchar, es un estudiante, es un exalumno que pues llegó al Business School de Wharton y eso no es nada de fácil lograr, o sea, que definitivamente yo pienso que es un tremendo ejemplo para los ignacianos, tanto yo, que me voy a graduar este año, como todos los demás que todavía están en su camino, verdad, para llegar a lo último del colegio que después es la graduación y después empezar ese proceso de universidades, o sea, que definitivamente es una inspiración y es un estudiante, es un modelo a seguir realmente y qué bueno que, verdad, que nuestro club, CSI News, tuvo la oportunidad de hablar con él y nada, que él pudiera exponer diferentes puntos a la comunidad. Además de eso, Juan, también te quería mencionar, no sé si sabía, pero hay una competencia de Poetry Out Loud el 10 de diciembre a las 3 y media, va a ser por Zoom, nada, estudiantes del colegio que quieran entrar a ver la competencia, el link está en el e-blast del viernes pasado y también te dice el meeting ID, el passcode, o sea, que nada, para que lo sepan, va a estar súper chulo, siempre lo es y en realidad nosotros tenemos unos poetas muy talentosos, o sea, o sea, que yo pienso que la gente que le guste eso va a estar bien interesada y les va a encantar, les va a quedar súper chulo. Además de eso, Juan, ¿qué más viste? ¿Qué más viste? Dime. Bueno, también el jueves 17 tenemos las misas de Ainarlos famosas de San Ignacio, a las 6 de la mañanita por Facebook Live, yo me voy a levantar, estoy seguro de eso, y compartir con mi familia esas misas, o sea, es que algo ya, una tradición y algo espiritual y profundo, algo muy bonito que todos, muchos estudiantes del colegio hemos pasado con nuestra familia y compartido con otros estudiantes y compañeros nuestros esos días, o sea, mañana bien, bien temprana, y nada, compartir, y tú sabes, no va a ser lo mismo que estar ahí en la capilla de San Ignacio, pero va a ser una experiencia y vamos a poder todos estar, tener un momento juntos y pasar esa misa tan bonita. Totalmente, y también, además de la misa de Aguinaldo el 17, están las misas de Adviento, que son las misas que van antes de la de Aguinaldo, que nos preparan para esa misa de Aguinaldo muy especial, y estas van a ser el cuadro que ya pasó el pasado viernes, y el 11 de diciembre, que es este viernes de esta semana, a las 7 y 10 de la mañana. Pastoral les invita a que participen para ir poco a poco, ¿verdad?, preparando y anticipando para la misa de Aguinaldo. Además de eso, Juan, ¿viste lo de la instalación del consejo? Sí, sí, estuvo muy interesante. Tengo entendido que tú eres parte de, no, tú eres parte de la directiva. ¿Cómo fue tu experiencia en la instalación de la directiva? Bueno, la forma en que lo hicimos, básicamente nos metíamos todos en un Zoom un tiempo antes, y ahí mismo, con el vicepresidente del consejo, que él es el que nos recita lo que nosotros tenemos que decir para la instalación, él viene y nos dice y le damos un record, y luego con ese video, ellos lo van a poner en la ceremonia como tal, porque sería bien difícil tenernos todos, tú sabes, a las 6 de la noche, un problema con el internet. Totalmente. Pero nada, pude tomar parte y escuchar un ratito de esa misa y estuvo bien bonita, el invitado habló súper bien, Santiago, el presidente, también habló súper bien, y Natalia, en verdad, y todo el consejo pudieron manejar esa, la instalación súper y tremendamente bien, pero para mí lo más, lo más que me, tú sabes, lo más importante que se me dio y lo más bonito que le quedó fue la organización, tú sabes, siempre tú podías ver que había una distancia entre todos los estudiantes y se podían ver todos en la cámara, y tú sabes, se veía que le pusieron mucho tiempo y mucho pensamiento a esta ceremonia, y al final del día le quedó súper bien para las condiciones que estábamos, tú sabes, los felicito. Totalmente, Juan, yo estoy de acuerdo de lo más impresionante de cómo el colegio ha manejado estas actividades, es la organización que se tiene que tener respecto al COVID, que como sabemos es una situación muy seria, o sea que en verdad ha sido sumamente impresionante ver cómo el colegio ha podido manejar eso, y llevar a cabo actividades, pues, no todas, pero llevar a cabo algunas actividades presenciales, es cuando, es un reto, o sea que felicito, o sea, hay que darle crédito al colegio, que lo han manejado súper bien. Además de eso, pienso que otro anuncio importante, aunque a pesar de que me imagino que ya todo el estudiantado lo sabe, no van a haber exámenes finales este semestre, debido a las clases virtuales, y el último día de clase será el 16 de diciembre. Además de eso, Juan, ¿qué es la que hay? Cuéntame. Yo quisiera darle gracias al colegio, que no tuvimos exámenes finales este año. Totalmente de acuerdo, brother. Ese es el mejor regalo de Navidad que me puedes regalar el colegio, además de mucho que ya me ha regalado, pero ese en verdad el momento me viene a la mente como uno de gran cariño. Pero nada, yo creo que con eso finalizamos básicamente todas las noticias del colegio, pero si me imagino que ya tú sabes que a ti te gusta mucho el baloncesto, el 22 ya vuelve en NBA otra vez. Eso es así, Juan, el 22 vuelve a la NBA. Esta temporada va a ser una muy interesante porque va a ser una, verdad, corta. No va a haber un juego de estrella. Comenzó realmente dos, tres meses luego del campeonato, desde las temporadas que menos tiempo han tenido para descansar los jugadores. O sea que va a estar bien interesante y ahora hay muchos equipos que pueden llegar y pueden ganar. KD, Kevin Durant volvió de su lesión, hay que ver cómo llega. Si llega bien y llega como Kevin Durant, los Brooklyn Nets son unos candidatos con mucha legitimidad al campeonato. O sea que en realidad va a ser bien interesante esta temporada y no puedo esperar para ver a las estrellas que no pudieron jugar el año pasado en la cancha de nuevo. Además de eso, también está súper cool que va a haber baloncesto la misma vez que va a haber fútbol americano, que son mis dos deportes favoritos. O sea que voy a tener deportes todos los días. Pero nada, va a estar súper cool el hecho de que la NBA vuelva ahora tan rápido. En verdad, como fanático del baloncesto, ese es el mejor regalo de Navidad que yo pude haber pedido. Y Juan, cuéntame, ¿qué más hay? Bueno, yendo a otro tipo de noticias que tiene más relación con COVID, ya gracias a Dios, creo que la semana que viene o en las próximas dos semanas, si no me equivoco, llegan las primeras mil pruebas a la isla, siendo para doctores. Vacunas, vacunas. ¿Perdóname? Vacunas. Vacunas, perdón. Vacunas, llegan las primeras mil vacunas. Y tú sabes, eso va a ser una noticia, tú sabes, muy importante, ya que estamos dando uno de los primeros pasos más fuertes a normalización de nuestra vida. Y nada. Totalmente. Y nada, ahora nos pusieron la nueva orden ejecutiva, que prohíbe muchas cosas. Volvimos básicamente al encierro de los comienzos de esta cuarentena en marzo. Pero la realidad del caso es que se tenía que limitar ciertas cosas para evitar el contagio. O sea que, porque en Puerto Rico ahora mismo estamos teniendo una cifra muy alta de muertes y contagios al día. Y eso no puede seguir así por el bien de todo el mundo en la isla. O sea que, nada, ahora es estar encerraditos en las casas, pasando las navidades tranquilos, con distanciamiento social, y esperar que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Con la llegada de la vacuna, poco a poco. Vamos progresando. Siempre un paso adelante, tú sabes. Con fuerza. Así mismo es, Juan. Y esperanza. Nada, yo creo que... Nada, yo creo que con esto, con esto, ¿verdad? Terminamos el segmento de hoy. O sea que, nada. Yo soy Carlos Rivero. Yo soy Juan García. Gracias. Muchas gracias. Que ahora vienen tiempos, por lo menos, para pasar en familia otra vez. Feliz Navidad, guys. Gracias.